Sin una constitución, Israel lucha por salvar su democracia de su poder judicial. La crisis en Israel nos recuerda por qué es importante una constitución escrita. Estamos agradecidos de que Estados Unidos tenga una constitución escrita. Los padres fundadores fueron sabios al escribir las reglas. La ratificación de esas normas por el pueblo asegura la legitimidad democrática de nuestros tribunales para hacerlas cumplir frente a los poderes políticos. Todo estado americano tiene igualmente una constitución escrita, ratificada directa o indirectamente por su pueblo. Nuestros tribunales están diseñados para controlar los excesos periódicos de la democracia, pero cuando lo hacen, están haciendo cumplir la regla de la ley escrita hecha por el pueblo, no anulándola. La situación en Israel es un recordatorio impactante de por qué una constitución escrita es tan importante para preservar la democracia. Sin una constitución clara que defina los límites del poder político y establezca las protecciones necesarias. Para el Estado de Derecho, el poder judicial de Israel está luchando por proteger los derechos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. A diferencia de Estados Unidos, Israel no cuenta con una constitución escrita, lo que significa que no existe un marco claro para definir la relación entre el poder político y el judicial. Esta situación ha llevado a una lucha constante entre el gobierno y el poder judicial en Israel, con el gobierno intentando socavar el poder del poder judicial y debilitar su capacidad para protegerlos. Derechos fundamentales. La falta de una constitución escrita también ha dejado a los ciudadanos israelíes sin una protección clara contra el abuso del poder por parte de los líderes políticos. En lugar de un marco constitucional que establezca las protecciones necesarias para el Estado de derecho, los ciudadanos de Israel deben confiar en la buena voluntad de los políticos para proteger sus derechos y libertades. Esta situación en Israel debería ser un llamado de atención para todos los países que buscan preservar y proteger la democracia. Una constitución escrita es fundamental para establecer las protecciones necesarias para el Estado de derecho y para garantizar que los poderes políticos no se salgan de control. Como Estados Unidos ha demostrado a lo largo de su historia, una constitución escrita puede ser un salvavidas para una democracia en peligro. Es crucial que todos los países consideren seriamente la importancia de una constitución escrita para proteger sus propias democracias y evitar la lucha constante entre el poder político y el judicial. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.